La vida es una terrible escuela, pues todo con sufrimiento lo aprendes Te dicen, no hagas esto y no lo otro, más gusta la experiencia en carne propia Amor y dolor Aunque la vida tenga sin sabores, quiero vivirla, quiero disfrutarla Aunque la vida tenga sin sabores, quiero vivirla, quiero disfrutarla Aunque la vida tenga sin sabores, quiero vivirla, quiero disfrutarla Aunque la vida tenga sin sabores, quiero vivirla, quiero disfrutarla Quiero disfrutarla Quiero disfrutarla Quiero disfrutarla Quiero disfrutarla Quiero disfrutarla Quiero disfrutarla